Mattel pretende sacarle más jugo a su licencia estrella Masters of the Universe. Con Mega en su mano derecha y un amplio catálogo de vehículos, figuras y sets, nos muestra su siguiente movimiento. Ya habíamos visto imágenes y videos de un supuesto prototipo de la montaña serpiente, pero las noticias de Mega nunca son seguras, y al igual que con el calendario, hasta no ver, no creer. Fue hasta hace unos días que, oficialmente, Mega reveló unos renders, los cuales invadieron rápidamente los foros y grupos de la comunidad. Aunque la caja no muestra el mejor de los diseños comparada con los anteriores, despeja muchas dudas, ya que nos hace saber la cantidad de piezas que la conforman. A detalle, son 3,802, haciéndola más grande que el propio castillo de Grayskull. Su construcción conserva la mayoría de los detalles mostrados antes. Se puede ver la trampa que caracterizaba la entrada superior, así como lo que parece ser el micrófono que la acompañaba en los años 80s. ¿Será que fue incluido? También se logra ver la mesa de Skeletor, que aunque ya se había mostrado en el prototipo, no resaltaba como ahora. Podemos ver un espacio por la hechicería, un calabozo, no podía faltar el trono, y la criatura que vive bajo la guarida de Skeletor. Aunque sin duda, lo que se lleva el crédito, es la gigantesca serpiente que rodea el pico. También conocemos aquí las figuras que acompañan el set. Screech, el ave al servicio del mal. Trapjow, versión la figura de los 80s. Ram Man, por fin hace su aparición. Skeletor Dragon Blaster, una genial adaptación que disparará agua. Ya lo averiguaremos. También tendremos otra Evelyn, versión figura de los 80s, con un báculo muy diferente. De esta, tuve la increíble oportunidad de conseguir un prototipo. Y aunque está montado sobre una tila, la figura luce un poco diferente. He-Man no podía faltar dentro de este set, y la versión Power Punch fue una excelente opción. El escudo funciona también como porta espadas. Y pues, ¿qué creen, Blockers? También conseguí los test shots. Aunque no de He-Man precisamente, debemos recordar que se trata de una versión o variante, donde lo que cambia son los colores del cabello, ropa, y principalmente los accesorios. Por último, lo que es para mí la figura más llamativa. Webstor. Por fin otro villano, y qué mejor que este. Con su gancho clásico. Lo que hasta ahora lo hace la figura más llamativa para mí después de Skeletor. Y pues, estaría de lujo conseguir un test shot de esta figura. A menos que... ¡Ya lo haya conseguido! Así es, Blockers. Hace tres semanas compré algunos prototipos de Masters of the Universe. Y Webstor estaba dentro de los que pude conseguir. Por cuestiones de compra en otros países, envíos, aduanas y más aduanas, han tardado casi tres semanas en llegar. Esperemos este fin de semana pueda estar subiendo las figuras. Este apartado se encuentra en la página de internet, así que probablemente pueda estar listo para su venta en unos días. ¡Prepárense! No olvides darle manita arriba y suscribirte. ¡Blockers, cambio y fuera!